¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Si quiero un barrio, papi, papi, para Si quiero un auto, papi, papi, para Si quiero un algo, papi, papi, para Si quiero un barrio, papi, papi, para Pero que alegre sea yo, Borruín Todo el mundo se queja, que la vida es muy cara Que dinero y el sueldo, ya no alcanza para nada Pero yo no me preocupo, porque tengo lo que quiero Solo le digo a mi papi, y me cumple mis deseos Si quiero un viaje, papi, papi, para Si quiero un auto, papi, papi, para Si quiero un iPhone, papi, papi, para Si quiero un barrio, papi, papi, para Papi papi paga Papi papi paga Papi papi paga